Cuando pierdes a un ser querido inesperadamente, una de las cosas que duelen es ver que la vida sigue su rumbo a pesar de que nuestra existencia se ha hecho pedazos. En el caso de Nicole Bennett por ejemplo, quien perdió recientemente a su marido estando embarazada, esto se traducía en tener que ir a una sesión de fotos en familia que habían organizado juntos. Pero entonces Nicole decidió dar un regalo muy especial a sus hijos, unas fotos donde su padre apareciera. El trabajo conmovió tanto al fotógrafo que lo compartió en Facebook, donde se volvió viral. En las fotos aparece Nicole embarazada con su hijo de cuatro años, Landen, así como su papá de onta. Según ella, son un recuerdo tanto para su hijo como para su hija, quien nunca conocerá a su padre. El fotógrafo Sidney Conley fue quien llevó a cabo la idea de Nicole de hacer aparecer a su marido en las fotografías de familia. Las imágenes se editaron con de onta en distintos ángulos, como cuidando a su familia desde el más allá. A Nicole le encantaron las imágenes que se hicieron con tomas de de onta durante su sesión de fotos de compromiso. Las fotografías se hicieron virales y fueron compartidas más de cien mil veces. Un regalo inolvidable que sus hijos seguro siempre conservarán como un preciado tesoro. Comparte esta historia e imágenes únicas.